Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, a todos y a todas. Querido Ministro de Economía de la Nación, compañero amigo Sergio Massa, muchas gracias por tu presencia por primera vez aquí en nuestro querido Parque Industrial. Al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, compañero amigo Axel Kicillof, muchas veces has venido y vas a seguir viniendo, muchas más. Al señor Secretario... Al señor Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, querido compañero amigo Vasco de Mendibure, muchas gracias por estar aquí. Andrea, Antonio, funcionarios del Gabinete Municipal, Provincial y Nacional, funcionarias nacionales, vecinas del distrito, querida Adriana Alonso, Beatriz Domingo Arena, Macarena Kun, que es Laura Rabagni, al señor Presidente de Adimra, Elio del Rey, al señor Presidente de la Unión Industrial, que nos dirigió las palabras como dueño de casa, Antonio de Acosta, a los titulares de las empresas que acabamos de recorrer, a Mauro, a Fabián y a Andrea, que está aquí presente, a nuestro legislador, mandato cumplido, Carlos Kunkel, muchas gracias, Carlos, por estar presente siempre, concejales, consejeros escolares, empresarios, industriales, productores, todo público presente, compañeros, compañeras, medios de prensa, vecinos y vecinas. Primero, traerles el saludo de Julio Pereira, nuestro diputado nacional, que está en cama con fiebre, así que no ha podido venir. Y después, bueno, como siempre, agradecer, agradecer porque hoy es un día muy feliz para Florencio Varela, Sergio Axel, bienvenidos, Vasco, a todos quienes los acompañan. Florencio Varela tiene una historia de lucha, de lucha muy importante, y aquí tengo que agradecer a todos los empresarios y empresarias que están aquí presentes y productores también, quiero pedir un fuerte aplauso para todos ellos. Porque juntos, unidos, trabajamos para el Florencio Varela que queremos. Porque lograron entender realmente todos los que están aquí y muchos más que van a venir, lograron entender la importancia de lo público y lo privado. Para nosotros es clave haber puesto, en menos de cuatro años, porque recién se van a cumplir en diciembre, y para cuando estemos en cuatro años de gestión, vamos a superar las 40 empresas en cuatro años aquí en el Parque Industrial. Ya estamos hoy en 36. Agradezco a Fabián, a Mauro, a Andrea. Porque vamos a seguir inaugurando empresas, no me cabe ninguna duda. Hemos pasado momentos de mucha incertidumbre, momentos en los cuales no había una provincia y una nación presentes, estaban ausentes realmente, y en Florencio Varela tuvimos que resistir. Muchos de los emprendedores, hoy ya comerciantes que están aquí, eran trabajadores y trabajadoras de industria nacional y de comercio que habían quedado en la calle entre el 2016 y el 2019 hasta diciembre. A partir del 10 de diciembre, por decisión política del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, y por el gran esfuerzo que se está llevando adelante, Sergio, quiero agradecerte públicamente el gran esfuerzo que se está llevando adelante. Agarraste una papa caliente, como dijiste, y la estás llevando muy bien adelante. Estás poniendo todo para poder salir adelante, para defender nuestra patria. Así como lo está haciendo Axel en la provincia, después de haber encontrado una provincia arrasada. Una provincia en la cual no teníamos jardines, escuelas, no abastecían los recursos necesarios para nuestra universidad, para nuestro parque industrial, que tenía 5 empresas yéndose. Fíjense como en 4 años, el mismo país, el mismo gobierno local, porque estábamos nosotros resistiendo, no gestionando, no gobernando como ahora, resistiendo. Luchábamos por nuestra universidad, por el hospital Néstor Kirchner, por insumos, por un montón de cuestiones que gracias a Dios hoy no pasan, pero que las tuvimos que defender con uñas y dientes. Y ahí estuvieron todos los vecinos de Florencio Varela para bancar, para poder decir basta, no queremos esto. Y después se trasladó claramente a los resultados, y por eso hoy tenemos un gobierno nacional que con una deuda heredada, la máxima de la historia de la Argentina, está haciendo los esfuerzos que está haciendo para salir adelante, y a mí no me cabe ninguna duda, porque tengo mucha fe, mucha esperanza y mucha convicción, tanto en Sergio como en Axel, y todos los equipos que los acompañan, para poder sacar la Argentina adelante. Por supuesto que cuentan con nosotros, cuentan con los vecinos y vecinas de Florencio Varela, que saben de resistencia, pero también saben de bonanza. Aquí hace 4 años que con un gobierno nacional y provincial que nos acompaña, que nos apoya, estamos construyendo jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias, pasos bajo a nivel, rutas, viviendas. En este parque industrial ya le estamos dando vuelta a la rosca, porque estamos trabajando en una construcción de una escuela de oficio, en una sala que va a potenciar agroindustrial, que va a potenciar justamente nuestras dos fuerzas, que son el agro y la industria, porque así como lo público y lo privado van de la mano, el agro y la industria también van de la mano. Y vamos a potenciar esa fuerza que tiene Florencio Varela, con la educación, lo vamos a hacer con los pibes y pibas que todos los días recorren este parque industrial, y no lo pueden creer porque quizás lo vieron en las redes, quizás lo vieron en una foto, y allá veo uno de los profesores que los ha acompañado, el cholo que ha acompañado a los pibes y pibas de las técnicas, que son los futuros laburantes aquí, porque recién recorrimos 3 empresas y preguntaba, va Sergio, ¿cuántos eran de Varela? Y la mayoría son de Florencio Varela, claramente. Entonces, son de nuestro portal de empleo. De los 3.000 puestos de trabajo genuino del sector privado que se han generado hasta ahora en Florencio Varela, un tercio, mil trabajadores, han salido de nuestro portal de empleo. Son vecinos y vecinas que no tenían laburo, pero que sí tenían muchas ganas, que se capacitaron en las escuelas de oficio, que terminaron la secundaria, que fueron a la universidad, a nuestra universidad pública y gratuita, a la cual no le pagaban los soldos a los docentes, y hoy estamos haciendo edificios nuevos para ciencia e investigación, estamos haciendo laboratorios nuevos, estamos haciendo aulas nuevas. Esa es la diferencia, esa es la diferencia a las cuales les hablo. Acá creo que va más allá de la política, porque la política es la herramienta de transformación de la vida de la gente, eso es la política. La política no es ponerle el palo en la rueda a uno, ir a pedir al Fondo Monetario que no la pongan tan liviana ahora, y que la pongan pesada, porque no quieren que Sergio logre el objetivo, eso no es patriotismo. La política bien llevada adelante transforma la vida de la gente, y nosotros aquí en Florencio Varela, y en la provincia de Axel, y en la Nación, Alberto y Cristina, y por supuesto con la ayuda encomiable de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, están logrando el objetivo de poder incluir cada vez a más gente, porque nos llena el corazón estar en la función pública y entregar computadoras a los pibes de sexto año y séptimo año, que como lo hicimos con Axel, con el Conectar Igualdad bonaerense, es la primer computadora que tienen, están en sexto año, 17, 18 años y muchos, el 90%, es la primer computadora que tienen, fíjense lo importante de una computadora hoy para cada uno de nuestros pibes y pibas, en esa etapa de la vida, todos pasamos por esa etapa, terminando el secundario, no sabemos si vamos a seguir estudiando, si vamos a estudiar y trabajar, si vamos a trabajar, o si no vamos a hacer nada, bueno, nosotros los impulsamos para que hagan las dos cosas, y por eso con esas computadoras, además de jugar y de divertirse, pueden entrar a las universidades, por supuesto la mayoría va a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, a ver las materias que tiene cada carrera, que van a seguir estudiando, y esos pibes terminan la secundaria y ya nos dejan su currículum en el portal de empleo, para hacer mano de obra calificada y capacitada aquí en el parque industrial, eso es movilidad social ascendente, eso hacemos cada vez que gobernamos, y eso no se tiene que cortar, sinceramente, la manera de continuar este camino de la defensa que se está llevando adelante de la patria, de la patria, es dentro de la democracia, este año se cumplen 40 años ininterrumpidos de la democracia, y tenemos que defenderla, y se defiende a través del voto, y la gestión y la bonanza que está viviendo la Argentina con sus problemas, claramente, con sus problemas, esa bonanza hay que defenderla, hay que seguir luchando por más pibes escolarizados en los cuatro jardines que construimos, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en la universidad, pibes capacitados, pibas capacitadas que van a venir a hacer mano de obra de todos ustedes que están aquí confiando, confiando, y quiero agradecerles públicamente que hayan confiado en el distrito para venir a invertir acá, muchos estaban en el distrito en otros lugares y muchos más vinieron de otros lugares aquí, confiando en que en Florencio Varela podíamos tenderle una mano, podíamos estar al lado de cada uno de ustedes, podíamos a través del apoyo de la provincia y de la Nación conseguir créditos blandos a través de la banca pública como todos ustedes han accedido y a partir de allí construir sus empresas y a partir de ahí generar valor agregado. Estamos rodeando de hormigón, hace dos días vino Cato a inaugurar una avenida de 27 cuadras con veredas, con luminarias LED, con semáforos, que además de, por supuesto, cambiarle la vida a la gente, a todos los vecinos de aquí, del barrio La Rotonda, hace que nuestros camiones entren con materias primas y puedan salir con producto manufacturado y esa es la diferencia de una Argentina industrializada, de una Argentina pujante, de la Argentina que todos queremos y que tenemos que defender, reitero, hay que defenderla ejerciendo la democracia con el voto. Queridos vecinos, vecinas, empresarios, amigos, amigas, esto no es política partidaria, esto es la realidad, es lo que estamos viviendo. a todo lo que nos pasó entre el 2015 y el 2019, hoy no respondemos con agravios, con gritos a los vecinos, respondemos con hechos concretos, con 36 empresas, casi al terminar el cuarto año de gestión, me comprometo públicamente a superar las 40 empresas en cuatro años en el parque industrial y tenemos 50 más, 50 más que están haciendo movimiento del suelo. Esta es la Argentina que queremos, esto sucede hoy en Varela. Gracias Axel por todo el apoyo y el trabajo que está realizando, gracias Sergio, confiamos en ustedes dos, los vamos a apoyar incondicionalmente, queremos que cada uno deje de ser candidato para ejercer el cargo para el cual se están preparando. Muchísimas gracias, confíen en Varela, los vamos a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias Intendente y compartiremos ahora las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilló. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Andrés, perdí la cuenta de cuántas veces vine a Varela, de cuántas veces vine acá al parque industrial y cada vez que vine a Varela y al parque industrial fue a caminar, a inaugurar una obra, un jardín de infantes, a la universidad, a este parque industrial, a ver cómo seguían avanzando tus obras de asfalto, a lo que estás haciendo en rutas, a lo que estás haciendo en canalización, también en entubamiento de arroyos, a lo que estás haciendo en infraestructura, pero también en salud, en educación, en hábitat. hemos venido varias veces a entregar viviendas y creo que esta visita y en este momento a días de las elecciones con un público compuesto de empresarios y empresarias nacionales, argentinos, bonaerenses, de nuestra famosa industria nacional, vale la pena hacer unos comentarios, si se me permite, un poquito más históricos y estructurales que es lo que uno usualmente haría. Quiero decir que hay veces que entre los economistas o entre los políticos se discuten modelos económicos, en abstracto, en vacío. Y obviamente quien defiende un modelo económico lo hace diciendo y alegando que es lo mejor que puede pasar para el país y para su gente. Eso me parece que nadie va a venir a proponer algo bajo la idea de que va a empeorar la situación de la Argentina o de la provincia. Pero en este caso, en esta elección que nos espera, tenemos una ventaja. La ventaja es que para comparar modelos de país, para comparar experiencias, no hay que ir ni a los libros de historia ni a los modelos teóricos ni a un pizarrón. Creo que llevamos todos en el cuerpo, en el cuero, marcadas las etapas recientes de nuestra historia nacional y que cualquiera que se va a enfrentar a una decisión trascendental como la que nos espera puede recurrir no a lo que le dicen, ni siquiera a la tele o a las redes, sino a lo que cada uno vivió y experimentó durante los últimos ocho años. Años que en el caso de nuestro gobierno estuvieron rodeados de eventos absolutamente extraordinarios que no pasaron nunca. A mí a veces me parece que uno exagera cuando dice bueno, vivimos una pandemia, la peor en los últimos 100 años. Parece que está exagerando, no, yo sé porque justo en mi época de economista estudiaba aquellas épocas de la gripe española, yo sé que esta fue mil veces peor que la gripe española, no tiene punto de comparación, realmente aquella fue la desmovilización, Sergio, de la primera guerra mundial que volvían los hombres de la frontera y se la trató de ocultar y esconder porque había miedo de que después de la guerra viniera una pandemia y cuando era la pandemia esta, la del COVID, a uno le gustaba decir que calamidades de esta magnitud hay pocas veces, pero bueno, por lo menos no era una guerra y terminada la pandemia, terminada no por obra y gracia de la naturaleza ni de que el virus se cansó ni de que no vinieron a ayudar, vinieron helicópteros, no, esta pandemia en la Argentina fue acompañada de la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. En la provincia de Buenos Aires 45 millones de dosis aplicamos de vacunas, nunca se hizo esto y también vino acompañada de la ampliación más grande de la historia del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires que todos decían bueno, si en algún lado va a haber problemas viendo las imágenes de lo que se vivía en Europa, en Nueva York, que los pasillos abarrotados de gente, las ambulancias haciendo cola, los camiones frigoríficos esperando a la salida de los hospitales por lo que generó la pandemia en Europa, Estados Unidos, en el norte, en los países ricos y más desarrollados. Todos esperaban que acá fuera específicamente en la provincia de Buenos Aires. También porque sabían, Sergio, que nosotros cuando asumimos nuestra legislatura por unanimidad declaró la emergencia sanitaria. O sea que nosotros no es que gobernamos en emergencia por la pandemia, estábamos gobernando en emergencia antes de la pandemia y esa emergencia era producto de políticas públicas liberales, de derecha, ajuste, falta de insumos en los hospitales, recién lo mencionaba, Andrés, no había insumos en los hospitales. Quiero decir más, los tomógrafos, los que teníamos, los equipamientos no funcionaban porque no se pagaba el mantenimiento, el service, a veces la patente, bueno, todo parado, como teníamos también los patrulleros en depósitos de chatarra, la verdad que recibimos, decíamos entonces, tierra arrasada, pero nos tocó atravesar esa pandemia, no voy a hablar mucho de esto, simplemente voy a decir que pese a los vaticinios, pese a los pronósticos, nadie, ninguno, ninguna en la provincia de Buenos Aires quedó sin cama, sin respirador, sin ambulancia, sin atención médica, hicimos la expansión más grande, triplicamos las camas de terapia intensiva en un periodo cortísimo, mientras tanto nos cuidábamos y después vinieron las vacunas y luego de eso nos decían, no, te tocó una pandemia, bueno, después nos tocó una guerra, hay que remontarse a la segunda guerra mundial para que hubiera un conflicto bélico que involucre potencias, en este caso vía la OTAN involucra las potencias más grandes y más importantes del otro lado ya sabemos entonces conflicto bélico en territorio continental europeo, esto no pasaba desde la segunda guerra mundial y después una sequía que también hay que remontarse, muchos dicen que es la peor de la historia, la verdad que afectó, hubo sequías muy grandes pero que afectara la zona núcleo un efecto sobre nuestra balanza comercial, sobre las exportaciones donde 20.000 millones de dólares menos de exportaciones tuvimos, lo cual ya es una situación muy compleja, muy comprometida si no fuera que además tenemos una no provocada ni por potencias extranjeras ni por un virus ni por un evento climático que es el endeudamiento que nos dejaron que es de una dimensión parecida en términos de calamidad y tragedia, nunca había pasado, nunca había pasado que se endeudara a esta velocidad y en esta dimensión 100.000 millones de dólares tomados en dos años colocaciones en mercado privado de deuda en Wall Street o sea dinero absolutamente libre disponibilidad hoy estuvimos a la mañana con el ministro Filmus de ciencia y tecnología que mostraba cómo cayeron los sueldos del CONICET cómo cayó la inversión pública en ciencia y tecnología miren que la derecha uno puede discutir un montón de cosas pero dicen lo más importante es la educación la ciencia y la tecnología destruyeron el sistema científico tecnológico los satélites el programa aeroespacial el programa nuclear argentino y la ciencia y la investigación los científicos no cobraban tuvieron que hacer eso con un discurso a favor de la ciencia y la tecnología y a favor de la educación y ajustaron la educación como pocas veces antes en infraestructura a nivel salarial en formación ya lo vimos ya lo vimos ya lo vivimos hace poquito y uno dice bueno pero cuál es la propuesta ahora de ese sector y no lo digo ni en términos chicaneros lo digo concretamente porque nos han acusado Sergio de hacer campaña del miedo yo me defendí porque dije lo único que estoy haciendo es reproducir textualmente lo que dice nuestra oposición el problema es que no es una campaña del miedo da miedo la campaña que están haciendo da miedo por lo que proponen porque uno escucha escucha discursos de quienes gobernaron el país hace poquito no en el 76 no en la década de los 90 hace muy poquito y como si fuera poco cada uno de los ejemplos se puede recorrer cada área de gobierno cada área de la sociedad y mostrar cómo operan las políticas del ajuste las políticas del endeudamiento las políticas de la financiarización de la primarización de la fuga de capitales lo podemos mostrar en cada área como si no fuera poco tomar 100 mil millones de dólares dejaron de colocar deuda no por falta de voluntad porque viajó el ministro a colocar deuda y le dijeron no hay un dólar más para ese gobierno no para otro gobierno para el mismo gobierno que le habían prestado 100 mil millones y entonces de la nada en una conferencia de prensa que duró minutos anunciaron que iban a tomar luego del endeudamiento más profundo y más rápido de la historia argentina que es una historia llena de episodios de endeudamiento desde el siglo XIX bueno luego de eso tomaron la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional 50 mil millones de dólares y de nuevo hoy estábamos a la mañana con Filmus que decía que teníamos hoy funcionando hoy en marcha un concurso para proyectos de investigación emblemáticos estructurales que pueden cambiar de raíz alguna rama de actividad o algún o algún aspecto de nuestra sociedad proyectos en los que se le va a dar a cada grupo de investigación un millón de dólares un millón de dólares y que son proyectos que permiten patentamientos o avances tecnológicos proyectos muy relevantes muy importantes centrales así que es un concurso para proyectos por un millón de dólares y se presentaron 150 equipos de investigación para 150 equipos hicieron una selección un jurado extranjero y seleccionó 22 que dijeron son esenciales estos hay que hacerlo 22 pero hay recursos también extranjeros para 10 proyectos nada más fíjense cosas que todo 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 lo que uno piensa que debería ser el desarrollo nacional vinculado a científicos a innovación bueno ahí lo tenemos y había solo para 10 de los 22 hay que financiar los otros 12 de alguna manera y por qué un millón de dólares porque el planteo era si vamos a hacer proyectos que compitan con los países centrales no los podemos financiar niveles muchísimo más bajos porque entonces los proyectos no van a ser de la misma envergadura entonces es un programa excelente yo no sabía de su existencia y hay para financiar 10 y 22 esenciales y 150 en prospectiva los 100 mil millones de dólares que tomó esta gente en escuelas en autopistas en parques industriales los 50 mil 45 mil que después 44 mil que después desembolsó el fondo no están y tengo acá todos testigos de que no están todos testigos de que no están esos 10 proyectos bueno con 100 mil millones de dólares 10 mil proyectos de investigación podríamos tener y no está y uno dice bueno pero solo en eso no sé si en eso en algo que no sea alimentar la bicicleta financiera alimentar la fuga de capitales se llevaron toda esa plata de la argentina entró por un lado por una ventanilla y salió por la otra y nos dejaron la deuda que hoy es el problema económico más grande que tiene nuestro país esa deuda que dejaron puede tener montones puede haber discusiones el problema más grande que tenemos es la deuda que nos dejaron y la auditoría permanente del fondo monetario internacional que de nuevo uno podría dedicarse justo desde mi especialidad tengo mucho para decir del fondo monetario internacional lo que quiero decir simplemente es que tienen un programa estándar que le piden que apliquen a todos los países del mundo a Egipto a Grecia a todos los países del mundo a Argentina y todos sabemos que los problemas de Grecia no son los de Argentina y las soluciones menos ese plan prefabricado ese plan construido y estandarizado no no funciona y no funcionó entonces tenemos un problema y ese problema no salió de la nada y me parece que entre las cosas que hay que decir en esta campaña electoral entre las cosas que hay que decir es que los que se están presentando elecciones y estuvieron relacionados con esto aplaudieron esto buscaron esto y nos trajeron esto tienen que hacerse responsables también adelante de la sociedad no pueden venir a dar consejos como si vinieran de Marte y como si no tuvieran nada que ver y como hay que arreglar esto y le dicen al ministro hace esto hace tal otro el problema lo generaron ellos y tiene que ver con todas las dificultades que estamos teniendo distributivas inflacionarias salariales tiene que ver este programa y estos programas prefabricados que quieren aplicar y acá en Varela tenemos tenemos Andrés una pequeña historia como una parábola una historia miniatura de este último periodo este parque industrial yo no me canso de repetirlo lo hice cuando abrimos las sesiones lo hizo Andrés pero hay que grabarlo en piedra porque esto no puede ser ¿saben ustedes que es realidad porque están acá? no es un invento no es ni una teoría ni un análisis ni una promesa es una realidad vino un gobierno aplicó sus políticas tenía todo el financiamiento que quería gobernaban con los medios de comunicación hegemónicos a favor la provincia la nación la capital ¿qué impedimento tenían? y acá en este parque industrial había cinco empresas y todas se querían ir o sea que acá no hay error acá no hay falla de implementación hay una política encaminada a generar a instaurar determinado modelo de país que no incluye la industria y la producción nacional que no la incluye por eso abrieron importaciones por eso los créditos para capital de trabajo los créditos vasco ¿te acordás? era bueno no importa el valor absoluto con respecto a la evolución de los precios con respecto a la rentabilidad eran impagables eran créditos para liquidar empresas lo pedía el que estaba desesperado para terminar pagándole al banco lo que no podía conseguir de otra manera y así terminar con la empresa y así cerraron muchísimas empresas miren el producto bruto interno durante esos años cayó 6% pero la producción industrial cayó 20% no es error no es equivocación es un modelo que excluye la producción manufacturera la producción industrial la producción industrial nacional y excluye por tanto a las pymes a nuestro empresariado a el sector que más trabajadores absorbe formales es un modelo que va para otro lado por eso no es cuestión de juzgar si está bien o mal yo digo cualquiera puede tener su opinión pero lo voy a decir porque creo que es así y me parece que se ha demostrado ese modelo a la provincia de Buenos Aires corazón productivo del país no le sirve no le sirve porque genera esto un parque industrial fabuloso fantástico cinco empresas se quieren ir con todas las dificultades con todas las tareas pendientes con toda la deuda con todos los proyectos que tenemos así todo durante este tiempo yo he venido varias veces pero André viene sistemáticamente y se han ya inaugurado 36 empresas donde había donde había cinco que se querían ir ahora hay 36 ya inauguradas 40 antes del fin de año y 50 más que se van a instalar hay que elegir nada más eso qué país queremos si queremos este parque industrial vacío lo queremos lleno de empresas laburantes si lo queremos con formación profesional y técnica o si lo queremos vacío es eso y no no hay que darle mucha más vuelta si queremos 65 escuelas en cuatro años o queremos como tenemos al día de hoy 171 en dos años porque dos fueron pandemia tres veces más vamos a haber inaugurado cuántas escuelas necesitamos cuántas queremos cuántos centros de atención primaria de la salud cuántos patrulleros cuánta fuerza de seguridad con qué formación con qué equipamiento con qué inversión y así sucesivamente por eso yo creo que en estos días hay que tomarse un tiempo para reflexionar para dejar un poco de lado el ruido los gritos los insultos y pensar un poco en estas cosas más concretas más reales cuando dicen dinamitar qué van a dinamitar esta empresa o la de al lado o el jardín de infantes o la ruta que estamos haciendo qué es lo que van a dinamitar cuando van a echar proporcionalmente empleados del estado como dicen qué son policías maestros maestras son enfermeros son médicos a quién van a echar nos vienen a sacar derechos derechos laborales derechos sociales salud educación y lo hicieron y repito no es una chicana porque lo podemos mostrar con hechos con números con estadísticas y lo vivieron todos los que están acá nosotros creemos que necesitamos una provincia y un país más productivo con más empresas con más capital nacional con más empresarios nacionales con más pymes con más trabajadores con más formación profesional necesitamos una provincia que produzca más que le dé más valor agregado ahí está el destino y ahí está el futuro de nuestra provincia ahí está el destino y está el futuro de la Argentina por eso Andrés gracias por eso Sergio Vasco particularmente Sergio que está lidiando con esas dificultades que nos dejaron hoy se expresa muy bien y que está poniendo todo todo día y noche soy testigo de que día y noche laburando para sacarnos del despelote en el que nos metieron los que ahora vienen a dar consejos así que yo digo que más allá de teoría más allá de ideas más allá de nombres más allá de historia antigua veamos lo que ocurrió en la Argentina hace muy poquito y veamos qué país queremos y un país que siga creciendo que amplíe los derechos o un país que restrinja achique y quite muchísimas gracias muchas gracias gobernador y es tiempo ahora de escuchar al ministro de economía de la nación Sergio Massa bueno muy buenas tardes a todos y a todas querido Antonio Andrea gracias por abrirnos la puerta de su casa Andresito querido enorme trabajo hace Andrés y además tiene esa personalidad de frente a cada tema ir 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 pelear muchas veces en esa sonrisa y ese comportamiento amable y cercano que tiene los vecinos de Varela tienen un peleador frente a la nación frente a la provincia del tema más grande que se les puede ocurrir al tema más chiquitito mañana tarde y noche es un gusto estar acá acompañándote en esto que sé que es un orgullo para vos este parque industrial y como decía nuestro gobernador nuestro soy bonaerense y estoy orgulloso del gobernador que tengo y que seguramente va a seguir siendo nuestro gobernador pero sobre todas las cosas creo que en este medio millón de habitantes de Varela se sintetiza un poco la historia de lo que describían Andrés y Axel del modelo de desarrollo productivo de la Argentina hoy a la mañana casi al mediodía visité una textil en Capital Federal con Leandro Santoro fuimos a charlar con un empresario PYME como vos que además está en proteger que se puso a producir en Catamarca y quiere exportar y me decía más o menos lo mismo que cada uno de los empresarios PYME de la Argentina me describía sus dificultades pero también me describía su realidad de los últimos 10 años y al final nos juntamos con él y sus trabajadores a tomar unos mates y la PYME es una familia donde el empresario el dueño y el trabajador se conocen mutuamente comparten los problemas comparten el sueño de que la empresa crezca soy hijo de un PYME así que sé perfectamente de lo que hablo y entonces charlábamos de esto que habíamos anunciado hace unos días de que pueden usar el impuesto al cheque como lo llaman los empresarios para pagar aportes y contribuciones y con eso pagan menos impuestos 6,5% menos de carga impositiva para todas las PYMES de la Argentina y que solo 193 empresas compensan en términos de equilibrio de cuentas públicas lo que se ahorra el Estado a partir de beneficiar a más de 300.000 PYMES y un poco cuál es el rol del Estado en términos de buscar equilibrio y distribución y hablábamos con los trabajadores igual que pudimos hablar con algún trabajador en este parque respecto de qué esperan de nosotros porque como bien dice Axel nos tocó una difícil primero por la dimensión del ancla que representa para la Argentina la deuda con el fondo y la restricción que representa para elegir en ese nivel de discusión trimestral para definir para discutir tu propio modelo de desarrollo y más allá de la pandemia con 10 puntos de caída del producto país parado de la guerra que nos costó 5.000 millones de dólares en precios relativos vino la sequía que para cualquiera de ustedes sería algo así como que de un día para el otro le saquen el 20% de la facturación mirá si de un día para el otro tenés planificada la venta de un millón de parabrisas y te dicen van a ser 800.000 eso es lo que le pasó a la Argentina le digo a él porque estuvimos visitando la logística de parabrisas y un poco es lo que le pasó a la Argentina este año a pesar de eso elegimos el camino de sostener el nivel de actividad elegimos el camino de sostener la recuperación del empleo 33 meses consecutivos de crecimiento del empleo pero también también sabemos como muchos me dijeron tu encargado fue uno que al oído me lo dijo muchos me dijeron que todavía les cuesta sabemos que todas estas restricciones nos impidieron lograr una mejora en el ingreso de nuestros trabajadores y sabemos que esa es una deuda que en el próximo gobierno vamos a tener que pagar y que la tenemos que empezar a pagar desde ahora y no en el próximo gobierno y que tenemos que hacer un esfuerzo pero también sabemos la responsabilidad que tenemos en términos de defender porque cuando largamos los créditos para las pymes dos millones de millones de pesos el crédito argentino y subsidiamos la tasa y nos dicen que hay que eliminar los subsidios nosotros decimos privilegiamos a los creadores del 80% del empleo argentino y entonces no sentimos que sea un gasto del Estado sino una inversión para garantizar que nuestras pymes sigan invirtiendo y generando empleo y que esa una que se transforma en tres plantas esas cinco que se van que se transforman de acá a fin de año en 40 que se radican sea un poco una lógica y una máxima que se dé a lo largo y a lo ancho del país y obviamente cuando planteamos la necesidad de seguir achicando la brecha de distribución en la Argentina es porque sentimos que esa deuda hay que pagarla o acaso los empresarios no quieren que sus trabajadores tengan buenos salarios si en definitiva el 70% del PBI de la Argentina es mercado interno y para que haya consumo en la Argentina necesitamos que nuestros trabajadores y nuestros jubilados estén bien pagos y ese esfuerzo lo tenemos que hacer ese esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos y en ese entre todos aparece la verdadera discusión de la Argentina porque por un lado siempre es más fácil dividir que sumar siempre 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 es más fácil hacer pelear a la gente que tratar de hacerla poner de acuerdo pero nuestra responsabilidad si queremos construir un país en serio no es promover la división desde la descalificación desde la pelea sino tratar de sumar a todos los sectores Andrés decía acá trabajamos juntos lo público y lo privado están sumando acá trabajamos juntos los sectores industriales y los sectores agropecuarios están sumando cuando tenemos la capacidad de sumar los argentinos tenemos la capacidad de crecer por eso frente a aquellos que llaman a dividir nosotros tenemos que seguir en la idea de sumar sectores actores empleo inversión producción porque eso nos va a permitir construir mucho más Argentina y siempre es más fácil destruir que construir yo me imaginaba cuando veíamos en la fábrica de parabrisas esos parabrisas que con un martillo uno los rompe pero hacerlos debe estaba la gente de Pilkington les debe llevar además de fundir arena y transformarla en vidrio además de lograr temperaturas etcétera siempre digamos es mucho más fácil destruir que construir y entonces llamar a la destrucción de todo lo que está sin importar que se venga el techo abajo y el que está abajo del techo no importa porque en todo caso lo llaman el daño colateral de alguna manera lo que tiene es una falta de anclaje con la realidad social de la Argentina cuando hablan de ajustar y dicen que hay que bajar el gasto en educación se olvidan de que 8 de cada 10 estudiantes universitarios tela jaureche por ejemplo son primera generación de universitarios son hijos de trabajadores que lograron llegar a la universidad cuando cuando hablan de eliminar el subsidio de tasa a las pymes se olvidan que hay 33.000 pymes de la Argentina que pudieron hacer ampliación de capacidad instalada y compra de bienes de capital que básicamente es maquinaria más moderna para generar empleo en la Argentina porque tuvimos la decisión de darle acceso al crédito más barato no es eliminar el subsidio a la tasa de la pyme es crédito barato para que nuestras empresas puedan crecer cuando cuando de alguna manera plantean que hay que eliminar de un día para el otro los subsidios de la luz lo que le están diciendo a nuestros trabajadores por ejemplo es que van a dejar de pagar una boleta de 2.000 pesos para pagar una boleta de 27.000 pesos entonces es clave que bajemos a tierra los discursos y que le digamos a cada uno de los argentinos y de las argentinas que se pone en juego en las próximas elecciones como bien decía Axel no hay que mirar muy atrás hay que mirar los cardos que había hace 4 años en este parque industrial donde ahora hay o movimientos de suelo o galpones o un centro de formación profesional o una empresa funcionando como pasó por ejemplo con Alpargatas porque contémosle a los argentinos todos conocemos la rotonda de Alpargatas porque acá históricamente funcionó Alpargatas y le dio su nombre a un distribuidor de tránsito que era un símbolo hasta para los que veníamos de la zona norte para el viaje a Mar del Plato de la zona oeste y hasta eso le sacaron a los argentinos hasta Alpargatas que en el 2018 se fue de Varela pero volvió en el 2021 porque hubo una decisión de apostar a un proyecto de desarrollo industrial y de trabajo y yo lo que les quiero decir es sabemos que cometimos errores sabemos que hay gente que esperaba más y más rápido de nosotros sabemos también que hubo errores propios y límites puestos por la deuda la sequía la guerra y la pandemia sabemos también que hay gente que finalmente desconfía de lo que puede hacer la política y el Estado y a todos ellos les decimos que el único camino para poder transformar es elegir que no dejen que otros elijan por ellos nos hacemos cargo de aquellos errores que cometimos pero también estamos seguros que hay dos países uno el de la producción el trabajo y la educación de calidad como es en el que creemos nosotros y otro el de la especulación financiera el endeudamiento y la Argentina desindustrializada y con un proyecto de exportación de materia prima a ese país que sueña con la producción con el trabajo con la educación que sueña con el progreso lo queremos invitar a que nos acompañe porque lo que viene es mejor que lo que se va y siempre es mejor ir para adelante que volver para atrás muchas gracias muchas gracias y de esta manera con las palabras del ministro de economía de la noción Sergio Massa finalizamos esta actividad aquí en el parque industrial y tecnológico Varela muchas gracias y de esta manera